Bueno, bueno, ¿qué tenemos por aquí, señores? Nuevo mapa, Fortnite con Marvel, temporada que promete. Ya sabemos que todas estas temporadas de Marvel suelen prometer mucho. Y, señores, me voy a tirar, sin pensarlo, en una zona de las nuevas. Vamos a... bueno, Dunstead, llámalo como quieras. Al final es un... no es un castillo, mentira, mentira. Va a decir el castillo, esto no es un castillo. Estoy viendo que esto es como un poblado. Me gusta. Vamos a explorar armas, ítems, gráficos. Me he puesto los gráficos chetados. Estás viendo este vídeo en 4K HDR. Para quien no sepa que es HDR, si tu tele lo soporta, se va a ver esto como una jodida película. Se ve muy bien. Y la verdad que voy a hacer el esfuerzo de grabar así porque siento que los vídeos van a volar más. Eso sí, vamos a ver... bueno, ya lo estoy viendo un poco. Me gusta lo que estoy viendo. Al cambiar de temporada, muchas veces los gráficos no es que cambien, sino que cambian las zonas y cómo incide la luz en ellas. Y en este caso esta zona es nueva y me gusta como se está viendo, ¿eh? Ahora la vamos a analizar bien, pero tiene bastante buena pinta. Voy a tirar por aquí rápidamente. Me voy a una escopeta también. Mira, esto está lleno de charcos. Me gusta. Los charcos hacen que con los gráficos en alto se dan los reflejos y mola un montón. Vale, vamos a intentar aprovechar un poquito el bug. ¡Hombre, Iron Man! ¿Cómo estás tú? Vale. Llevo tormenta, ¿eh? Cuidado porque llevo tormenta y esto promete. Vale, en realidad me voy a ir. Voy a jugar un poco safe. No muy safe, pero un poco safe porque quiero probar cosas y muchas veces nos motivamos con matar a la gente y no probamos las cosas. Bueno, no os penséis que llevo el escudo de Capitán América de ítem, que también está. A ver si lo encontramos. Sino que me voy a tirar esto por si acaso. ¿Qué cojo? ¿Pero de dónde ha salido este? ¿De dónde ha salido este loco, tío? Madre del amor hermoso, santísimo, bendito. No sé, no entiendo nada. He tirado eso pensando que era lo de constru... Pensaba que era la construcción instantánea. Lo que he tirado. Y en realidad lo que he tirado es una granada de estas que poco hace, la verdad, de cerca. Literalmente nada, porque se ve dentro de la esfera y te matas. Bueno, está bien saber que lo que llevo no es lo que yo pensaba. Cuidado porque están matando a Misterio. No, 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 no. No sin mí. No sin mí. Misterio no puede morirse en mí. Buenos días. Me llevo el... Me llevo el alien. El alien. El que se ha jugado en un ala. Me lo llevo, me lo llevo, me llevo. Me ha llevado algo, algo me ha llevado. Quería llevarme las copetas. Espérate. Me enchufo esto y voy. No vendrá nadie, ¿no? Lo estoy escuchando. ¡Hijo de puta! ¿Qué haces aquí? Ven aquí, ven aquí. Dámelo. Dame las copetas. Vámonos. Hay que largarse de aquí tocando flautas bonitas. Vámonos. Señores, de verdad. Llevo el... No sé ni qué llevo, tío. El medallón que me han dado que no sé ni qué hace. Aquí hay más loot enfrente, cosa que no me gusta en este preciso instante porque intuyo que habrá más gente. Me voy, me voy, me voy. Dios, cómo se ve esto de bonito, ¿eh? De verdad, no lo veis... No por mi calidad del vídeo, no. Sino el juego. El juego. Lo han cambiado un poquito cómo se ve esta zona. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Se parece más al capítulo... ¡Hostias! ¡Ay! Vámonos. No, no sirve de nada que me escape. Señores, me están haciendo la 13-14. Me están dando una vuelta por cada lado. ¿Qué hago, tío? Pues me voy corriendo. Sí, voy a hacer un poco la de cagoneta. Me da igual, tío. Es que quiero ver un poquito, aunque sea... No, me jodas. Me está dando el culete. Me tiro esta. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Sinvergüenza? Sí, sí. Disparame con los fusiles nuevos, que ya los he visto, que los llevas. Sinvergüenza. Bueno, si esta partida sale bien, los usaremos. Si no es esta, será otra. Pero hoy, señores, sentaos, dadle me gusta al vídeo, suscríbete si no lo has hecho, porque se viene... Uf, cómo se ve esto, tío. Me encanta, ¿eh? O sea, tiene rasquicios, de verdad, de juegos brutalmente buenos en cuanto a gráficos se refiere. Y esto es Fortnite. ¡Mira cómo viene el cabrón! ¡Hostia, qué he hecho! ¿Por qué no? No van, no van las armas. Vale, creo que no va porque o no tengo balas o me he vuelto invisible. ¿Por qué me he vuelto invisible? Al agacharme, ¿verdad? Increíble. El medallón que llevo me hace invisible. Oye, pues mola, ¿eh? O sea, llevo skin de Marvel, escudo de Capitán América. Me gusta lo que estoy viendo, tío. Vale, me está siguiendo el tío. Pero vaya loco, tío. Vaya loco el Doom este, que es una persona, que no es un bot. Si dijeras que es un bot, te lo compro, que está programado para hacer esto. Pero no, es un jugador que ha dicho... ¿Qué puedo hacer? Pues perseguir a Tormenta. Muy bien. Pues ya que me persigues, que sepas que en este caso, Magic, usando el código Magic, te hace... ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Eliminado, fuera de la partida. Está buscando otra, está en el lobby, está esperando mientras la partida busca. Eliminado, como tiene que ser. Me gusta mucho. ¡Hostias! El Capitán América. Este sí lleva el escudo, ¿eh? Este sí lleva... ¡Salta! ¡Pum! Torcazo. 24, no, 24. Por ahí, más o menos, no sé, más o menos, tío. Y le enchufo. No puede ser. ¿Cómo no lo he matado con el segundo escopetazo? Le he quitado poquísimo. Vale, cuidado porque tengo el... Tengo el escudo, ¿eh, señores? Ahora sí que sí. Llevo... ¿Y esto qué es esta mochila? Interesante. Claro, pero si me pongo la mochila, me quitan el escudo de atrás. No, no quiero, no quiero. Como yo llevo el outfit del escudo y encima llevo el escudo de ítem, no... Buah, he perdido una oportunidad muy grande de aquí, ¿no? En plan de usarlo el mismo. Volaría mucho que fuera el mismo escudo que yo saco. Porque como también lo llevo de pico... O sea, lo llevo de back bling y de pico. Por tanto, cuando lo uso de pico... ¡Ustia, esto está chetado, eh! Bueno, chetado no sé. ¡Oh, Dios! Me disparan más gente, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Se llevó seis kills ya? Y no estoy ahora preparado para una séptima, tío. A ver si le enchufo con esto. Prefiero morir a no hacer una kill bonita con esto. A ver si le enchufo... ¡Ostia! ¿Qué lleva, tío? ¿Qué lleva, tío? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué lleva, tío? Primer ítem chetado del juego. Lo hemos visto. Vamos a la siguiente. Vale, no me voy a hacer el loco. Sé perfectamente con quién me ha matado. O sea, es una torreta. Lo he visto justo en Twitter que me ha salido. Porque acaba de salir la temporada y me meto en Twitter. Y la gente pues sube cosas. Ya tenemos el primer ítem desbalanceado. Y tenemos la primera decisión que tomar. ¿Somos team me aprovecho del ítem desbalanceado? ¿O somos team luchamos contra la injusticia que este ítem supone? Esa pregunta te la tienes que hacer normalmente al inicio de cada temporada con un ítem distinto, ¿eh? Si te das cuenta, tío. Siempre meten algo que está como muy desbalanceado para que la gente hable de ello. Y el Fortnite consiga muchas... Como mucha atención el primer día. Buena y mala. ¿Sabes? Entonces, me he dado cuenta ya que hacen eso. Porque evidentemente está todo balanceado a la perfección. Las armas nuevas y todos saben perfectamente cómo lo hacen. Y justo hay un ítem que no tiene nada que ver. Y que parece que no haya pasado ningún... Como ningún proceso de filtraje de... Oye, esto, el que lo lleva seguramente gane la partida. Buenos días. ¿Sabéis? Entonces, esto a mí me parece un poquito... Que ya se huele un poco que es lo que intentan. Que todo el mundo ahora ponga... O yo mismo haga un vídeo diciendo... Este arma no se puede contraatacar y tal. Y entonces, al final... Bueno, es contenido que se aseguran, ¿sabes? En plan, que la gente va a hablar del juego. Que hablen de ti. Bien o mal, pero que hablen, ¿no? Un poquito la estrategia. Y si encima la temporada, por otro lado, está muy bien. Que ya estoy viendo que a nivel gráfico, que es una cosa muy importante para mí. Se ve muy bien. Pues al final dejas pasar aquello que está roto. Más no sin hablar de ello. Y al hablar de ello, le das bombo al juego. ¡Promoción gratis! Bienvenidos a las estrategias de marketing perfectas y solubles. Hoy, por parte de... Joder, cómo se ve esto, señores. A mí me vais a perdonar, pero me encanta, ¿eh? Me encanta esta zona, al menos. Vamos a ver si, a lo largo de esta partida, desarrollamos un poquito más de carácter y nos vamos a otras partes. Porque de momento estoy flipando con este sitio. Pero no conseguimos abandonarlo con éxito, ¿eh? También es normal, bro. Al principio sacar una win... Es que puedes hacer una pedazo de win matando a todo el mundo y luego puedes hacer una win, ¿sabes? En plan, matando a tres. O sea, en resumidos cuentos. Haces una win o haces una win. Entonces, el que hace una win y se siente orgulloso, a mí me parece extraño, al menos a principio de temporada. Lo que hay que hacer es una win. Y si no se hace ninguna win, al menos morimos con dignidad, ¿sabes? No te quedas a medias haciendo una win. Pero, perdón, chicos, me voy a concentrar porque hay un tío ahí que encima parece ser que está disparando con lo mismo que me hemos dado antes. Así que me voy a vengar un poquito a nivel orgullo, ¿eh? El orgullo lo voy a dejar un poquito... ¡Uh! Un poquito más restaurado. Le hemos dado. El tío sabe que estamos aquí. El tío tiene un ítem que literalmente nos rompe la madre. Así que vamos a tranquilizarnos y vamos a intentar hacer magia. Vamos a intentar hacer una apertura por aquí. Cuidado que misterio. Me interesa que se lo... No que se lo carguen, pero sí que lo debiliten para llegar yo en el último momento y hacer de las mías. Hostia, ¿qué hace este aquí? ¿Me llevo una kill gratis? ¿Me llevo tortazo en la cabeza? Gratis. Gracias. Muchas gracias. Me aprecio eso. Esa fue una buena skill, en realidad. Y no esperaba que te estés tan cerca, pero, desde que te estés tan cerca, tuve que tomar la oportunidad. Así que, gracias de nuevo. Hostia, tengo a Emin en delante, señores. Hostia, a veras. Esto se va a volver. Rap God. Like a zombie floating. But I got you, Monty Throwing. A ver, a ver. A ver si viene, a ver si... ¡Hostias! ¿Quién es este? Hola, buenos días, señor. Espera, no se escape, no se escape. Hostia, le he dado al bot sin querer. Le he dado una torta. No, pero ¿cómo le estoy quitando a la gente 30, tío? Es que mira esto que les quito a 25, tío. ¿Qué pasa, bro? Tordazo. Bueno, yo sabía que me lo tenía que cargar, pero lo que pasa es que ahora he renunciado a ganar la partida con tal de matar a este tío. ¡Madre de Dios! ¿Qué me está apuntando así? ¿Qué me está traqueando el culo? El jodido Eminem, bro. ¿Qué lleva detrás? Es que lleva en el culo. Es el arma esta, la torreta, ¿verdad? O sea, lo que me han matado antes es lo mismo. Sí, señor, tío. Vale. Ok. Ya tenemos el nuevo mecha. Me parto la polla, tío. La temporada pasada... Bueno, sí. La temporada pasada fue, ¿no? Justo cuando lo de los coches, todo el mundo criticando lo de los coches, lo nerfearon en una semana y ahora han dicho ¿Sabes qué? Por la torreta te la voy a meter en el culo. Y ya está. Aire. Venga, solucionado. Hostia, estos bots no son poca broma, ¿eh? Es que, de verdad, o sea, ¿os dais cuenta, no? Imagínate hasta que puntos inconscientes de que este ítem no tocaba o está demasiado roto o cuidado o iba a ser controversial que, en esencia, es el ítem que la lió la temporada pasada. ¡Hostia! Y me estaba dando por detrás del ítem, tío. Si es que justo lo digo, tío. Justo lo digo. Si me meto aquí, él no sabe que estoy aquí, ¿verdad? ¿Lo sabrá? ¿Lo sabrá? Yo creo que me lo sabré. Me voy a tirar esto. Espera, ahora. Tiro esto aquí. ¡Hostias! ¡Adiós, el impachito que exterminé! Bueno, te lo estoy diciendo. Mira esto. Bueno, también llevaba las duales doradas, eh. Cuidado. Yo creo que me hubiese matado aún sin la torreta esta capunta sola. Pero es un 9-bot eso, ¿no? ¿Cómo se consigue, tío? Por eso que habrá gente, aunque diga no, Magic, pero a lo mejor, sencillamente, se les ha escapado un poco el ítem y ahora lo nerfean. Claro, el hecho de que ahora, dentro de tres días, este ítem ya esté nerfeado no significa que se equivocaran, eh. No caigas en la trampa. Por favor, no caigas. Evidentemente, saben que iba a ser controversial porque es que es el mismo ítem que rompió la temporada pasada, solo que ahora, en lugar de ir encima de un coche, va encima de un tryhard. Pero es la misma mierda. Entonces, yo ahí, sencillamente, no lo voy ni a criticar. Yo, sencillamente, les aplaudo porque habrá tanta gente que no se den ni cuenta de esto. Y, sencillamente, hable del juego más de la cuenta, hagan hilos en Twitter, eh, hagan comentarios de Rage, pero que si no, no hablarían del juego directamente. Y todo esto va a beneficiar a que el juego lo juegue más personas y seamos todos más felices y comamos perdices. Que estos tres días me voy a limitar a voy a subir este vídeo sencillamente para probar los gráficos. Me decís dónde se consigue. A partir de ahí, mañana y pasado, subimos vídeos con el ítem aprovechándonos de full. Y luego ya, cuando nos hayamos aprovechado del ítem full, sencillamente nos limitamos a disfrutar de cómo lo nerfean y vuelve el juego a tener un poquito más de normalidad. Y ya está, hay que entenderlo y disfrutar las etapas del juego tal y como son. Oye, tengo un montón de ítems guapos, pero yo quería ir a la casa esta de la bruja de Blair que hay a la derecha. A ver, espérate, ¿esto qué es? ¿Un jetpack? ¿Y cómo lo activo, tío? ¿Así? ¡Hostia, así! ¿Y tanto? ¡Hostia, no hace tanto ruido, eh! ¡Me gusta! ¡Uy, mira qué bien, bro! ¡Hostia, me acuerdo del jetpack del capítulo G, tío, que era como encender el extractor de la cocina, tío, que cuando la apagas te da un descanso y que dices, ¡Hostia! Y ya lo podría haber apagado antes, ¿eh? Porque no daba por culo ni nada. Pues esto es igual. Esto es como el... El otro es un jetpack y este es un jetpack. No, no es broma, broma. Esto es un jetpack silencioso, tío. Esto es un Tesla. Al final es eléctrico, no hace ruido y si te lo pones automáticamente, pues... Pues tienes más IQ, ¿no? Un poquito así, la historia. A ver, vamos a enchufar esto de aquí. A ver, lo rompemos. Perfecto, gracias. Ahora sí que me gusta esto, ¿eh? Oye, ¿os gustan los gráficos, tío? ¿Os dais cuenta de que estoy jugando en PC y se ve como si hubiera en Play? ¿Os dais cuenta o no? Es el tema este del HDR, tío. Es curioso, ¿eh? Bueno, tienes que ponerte los gráficos en alto pero además tener el HDR. Es curioso lo del HDR, tío, que yo no sabía de su conocimiento, o sea, de su existencia. Y hay mucha gente que a día de hoy no está dispuesta a grabar con HDR porque evidentemente pues requiere mucho... Bueno, sacrificio por parte del rendimiento de tu PC. No me gusta. Si alguien me va a preguntar que si esta pistola me gusta que sepáis que no va a ser buena. No, o sea, ninguna pistola que han sacado que dispare diferente cuando apuntas y cuando no apuntas nunca ha sido realmente buena. Ha sido como un invento por parte de alguien de Epic Games que, nada, que le gusta probar cosas pero que no sabe lo que es de verdad luchar contra un putísimo tryhard que no le puedes dar chance. Nunca han sido realmente buenas, tío. En alguna ocasión han podido ser divertidas pero que dispara diferente cuando apuntas desde la cadera desde... Yo creo que incluso el simple hecho de eso añade delay o algo, bro. Nunca ha sido buena. Oye, tengo un tío abajo que se piensa que es su casa pero es la mía. Hostia, y está aquí ya. Vale, quito bastante. Está tocado. Está bien tocadini. Está bien tocadini. Vamos a disparar así. Perfecto. Me estoy dando cuenta muy fuertemente de que en no construcción uno de los puntos más absolutamente claves es tener toda la vida. En construcción tú puedes tener 150 y en muchas ocasiones te vas a cargar a un tío que esté antes de 200 de vida porque sencillamente le meterás un escopetazo antes pondrás una pared el disparará... O sea, si lo haces tú mejor en el 100% de los casos te lo cargas. En cambio aquí tú puedes hacerlo mejor que la otra persona pero si el otro tiene 30 más de vida te puede acabar matando, tío. Sí, se quedará 20, ¿eh? Pero te mata porque es más... Ahora me estoy dando cuenta de que no sé si me está gustando tanto esto de la construcción. porque es muy aleatorio ¿verdad, chicos? ¿Lo veis así o...? O sea, es... Bueno, me he encontrado un montón de vida justo no me he peleado con nadie y tú sí. Oye, voy a hacer un salto guapo, ¿eh? Mirad esto. ¡Pum! Espérate. Y ahora me suelto y digo la tirolina así. ¡Señor, tío! Haciendo cositas tranquilitas, bonitas y guapitas. Pues sí, de verdad es mucho más circunstancial, ¿sabes? En el sentido de que tengo más guapita que tú te mato y ya está. Me estoy dando cuenta porque cuando mato, cuando disparo a alguien y ahí mismo le quito todo el escudo digo, ya está, ya me lo he cargado. Pero cuando disparo a alguien y no le he quitado ni todo el escudo con el escopetazo digo, mierda. Cuidado porque ahora vamos a empezar a tradear y el que tenga más vida es el que gana. Y se acabó. Entonces, cuidado con eso, señores. Cuidado con esa teoría del mágico que saca aquí teorías. Factos. Tirando Factos el primer día de la temporada. Espero que estéis usando el código mágico en México. Fácil, sencillo y para toda la familia porque si lo usas, ¿sabes? Que te crece la vida se te alarga. Entonces, es muy posible que consigas más wins, más kills e incluso pareja y amor sostenible a lo largo del tiempo. Así que, mira esto. Te recomiendo mucho usar el código MESIC fuera de coñas porque al final da un poquito de karma. No sé por qué, pero a mí me lo da. Cuando no lo tengo, pierdo. Y luego cuando lo pongo, me va bien. Esto se ve tan bonito que ahora os vais a poner todos conmigo a rezar. Mirad esto, tío. ¡Dios! Me voy a rezar este escudo. Es mi Dios. A ver si no viene nadie por aquí porque yo tengo un poquito de miedo. Me han disparado. Esta zona yo tenía tenía la sensación de que estaba demasiado... ¡Uy! ¡Hostia! Mira lo que lleva, tío. Oye, ¿pero todos lo llevan o qué pasa, bro? Como mínimo... Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado. Corre, corre, corre. No miras para atrás, no miras para atrás, no miras para atrás, no miras para atrás. Izquierda. Oye, ¿todo el mundo lo tiene esto? ¿Qué está pasando, bro? O sea, entiendo que esté muy chetado, pero que todo el mundo sepa cómo conseguirlo y todo el mundo lo tenga constantemente, bro. ¡Hostia, bro! Pero que me va a gastar el coche desde ahí. Pues ¿sabes qué tengo yo? Un subfósil. Mira. No me sirve de nada, vámonos. Al menos lo ha acojonado un poco. Yo creo que no me está disparando todavía. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos que se carga mi coche, se carga mi vida, se carga el seguro, luego no me lo cubre. Cuidado. No, es verdad, tío. Este item está muy roto. Vamos a aprovecharlo, vamos a abusar de él. Pero decidme dónde está, por favor, que no quiero ahora tener que meterme en Twitter y dónde está el item pitado. No, que me lo diga en mis comentarios que son más de mi comunidad y son más guays, tío. Me termine ahí a buscar... Me parece un poco raro, un poco raro. Bueno, señores, ¿qué os parece, tío? Me meto por aquí... No, me voy a ir justo a la zona y ya está. Sí, porque me da la sensación de que en esa casa había alguien. Eso va a empezar. Y tú también lo sabes. No te hagas el tonto porque esa casa tenía el coche ahí colocado. Yo me voy, me voy tranquilamente y los dejo ahí en paz. Oye, quiero ver las armas que llevo, las cosas que llevo. Esto del escudo me ha dejado un poco rayado porque, claro, me protejo. Sprinto y sprinta diferente. Lo tiro y rebota, pero no quita bien, de verdad. O sea, me da la sensación de que le he dado a alguno pero no le ha quitado nada. O sea, es como una distracción, más bien, ¿no? No creo que quite mucho, bro. Porque es que es morado el ítem. No creo que aguanta. A lo mejor también hay que dejar cabida para este ítem, pero en mítico, que luego sí será más chetado, intuye. Pero yo creo que lo estoy viendo como más un ítem... ¿Cómo los vamos a llamar? Ya sé cómo llamarlos. Espérate, estoy colocando una cosa del teclado. Ahora puedo sacar el pico. Yo creo que estos idioms se llaman ítems transitorios porque te lo pones en tu inventario hasta que te encuentres la torreta. ¿Sabes? O sea, no es un ítem que vayas a llevar nunca siempre. A lo mejor sirve mucho para protegerse. Cuidado, que a lo mejor estoy hablando más de la cuenta, ¿eh? Sabiendo que estamos sin no construcción, poderte proteger a media distancia, a larga distancia hasta encontrar cobertura y luego poderle jugar al tío que en la misma situación, pues cuidado, ¿eh? Ahí sí que te puedes rentar un montón. ¿Qué os parece? El ítem en sí. A mí lo que me parece es altamente estético porque, no sé, incluso para mí, a tú no así de nada parece que sea una diana, tío. Me gusta mucho. Está muy bien pensado este ítem. La combinación de colores. Bueno, al final son los colores de Estados Unidos, ¿no? Bueno, señores, yo lo único que digo es que he venido a ganar esta partida, ¿eh? Y es verdad que esta tiene toda la pinta de que si la gano sería una win porque mira cuántos kills llevo. Llevaba 24 kills en la otra partida y me han reventado y ahora, literalmente, voy volando por la partida solo. Volando voy. Pero llevo una kill. No una kill, no. Una kill. Como que ha sido una kill un poco extrañito. No rompas. Me estoy volviendo loco, ¿eh? Estoy diciendo ya tonterías, señor. Yo, avatar, ven aquí que te voy a enchufar con el escudo. A ver qué hace. ¡Pim! Ahí le he tirado. Perfecto. ¿Lo ves que no da? Me tengo que acercar más. Sí, señor. 60. Esto no sirve, tío. A ver si me puedo cubrir o puedo hacer un poquito así. Te recorto la distancia. Y ten... ¿Qué he hecho, tío? ¡Va a tratar todo! ¡No te va a dar! ¡No! ¡Apázar! ¡No! Ha muerto avatar, señores. Encima era el dominador del fuego que voy a muerto achicharrado. Hashtag controversia, hipocresía. Bueno, señores. Voy a enchufarme estos cactus, tú, que estos vienen bien, ¿eh? Por ahí coñas de lo mejor que nos hemos llevado en esta temporada. Mira esto. ¡Dios! ¡Qué satisfacción! ¡Me llevo el coche! Y me voy directico a la muerte. Menina, dime quién oza meterse con el gato con bota. Bueno, señores. Yo lo veo bastante, bastante poco viable. Estoy factible. O sea, me estoy dando una vueltecita aquí descubriendo un poquito a ver si los gráficos están para labor, no sé y tal. Pero tengo miedo, tío. O sea, es que en una construcción estoy como un poco vendido, ¿no? ¿Al diablo? Al mejor postor. ¡Hostia! Aquí me encontré un tío el otro día con un item chetado. Va a volver a pasar, sí. Es, es, es imposible, señores. Bueno, lo dejo muy tocado, ¿eh? Lo dejo a dos de vida, tío. No way. Pero llevaba los fusiles... Señores, decidme dónde está la torreta en el siguiente vídeo. Aprovechamos y la busamos. Let's go. Código Magic. ¡Woo!